¡Shh! ¡Cállense! ¿Era por aquí? ¡Ay, hierro! ¡Mi cobertito! No, todavía no puedo. ¿Me tiene la droga? ¿Cuánto es? Mil pesos. No, tengo ni menos. No, 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 no. ¡Malto, policía, cubierto! ¡Vuelta la droga y las manos donde pueda verlas! ¡Malto! ¡Llego! ¡Millaron! ¡Marcos, fallaste! ¡Está empezando a llover! ¡Ángulas, ya! ¡Fui! ¡Total! ¡Ah, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mueres! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a la bolsa! Para mí no está el momento. Perfecto. Debo ir a Juan. Por julio veremos el caso de Diego González y Juanín Infante por tráfico ilegal de drogas. Que esto sucedió el día 18 de julio y los policías involucrados son Marcos y Francisco. Ya que el policía Francisco le dio un disparo a uno de los traficantes. ¿Cuál es la defensa que va a decir en contra de los traficantes? Diría que los policías iban a proteger a los civiles que pudieron en un futuro comprar la droga. Entonces, para atrapar a los dos criminales, uno tuvo los policías y aquí está listo la evidencia y yo lío. Gracias. La voy a mandar para que le investiguen ahora mismo. Ya, a ver, ahora, ¿cuál es su defensa? Aquí tengo mi defensa que ellos le tiraron una bala ilegal al compañero de Juan Infante que iban escapando, pero capaz que me iban escapando de eso. Ok. Obstición por... Siéntese. Obstición, señoría. Esa bala pudo haberse cambiado por otra arma. Pero una bala pudo haberla cambiado. Obstición. Ya, siéntese y cállense. En primer lugar, ustedes, en vez de haber disparado, podían haber lanzado una red o haber hecho una trampa. Ahora me están llegando los resultados de la investigación, así que... ¡Cállense! Me informaron que la droga era aquecis, que está prohibido en Tati, me equivoqué, lo siento. Que está prohibido en Chile y en otros siete continentes más. Y la bala es de una K7, una pistola que es de su rango tan bajo no se puede llevar. Además, me informaron que ustedes llevaban otras armas de bajo calibre, así que podían usar esas. Obstición. Yo la voy primero. Ya, siéntese los policías. Cuando ellos se hubieran tenido un arma de tan alto rango para ellos, con ese dinero que ellos hubieran comprado una cosa verde, o sea, no, eh, dañía a una persona inocente que iba a preguntar de cualquier cosa. Obstición. No, obstición. ¡Cállense! Esta vez la pudo haberse cambiado con otra bala. ¡Cállense en la puerta! ¡Cállense en la puerta! ¡Cállense en la puerta y siéntense! Ahora, ya me dijeron todo. Nada más, ya entendí. Ahora, vamos a dar los hechos que me dieron los resultados ahora. Los policías, por tener armas tan altas y no usar una red o una arma tan baja, están despedidos de su trabajo de policía. Y los traficantes y lesiones van a tener 10 años en la cárcel por traficar una droga tan letal en el país que se ha prohibido. Gracias. ¡Cállense en la puerta! ¡Cállense en la puerta y si es así! ¡Cállense en la puerta!